Ok, aquí Doña Ana desde Colombia, pastora Consuelo, dice Doña Ana, es correcto, ¿cómo cristianos celebrar, bueno aquí hablaba ahora del bautismo, pero en este caso dice ella, celebrar las mismas fiestas o algunas fiestas del pueblo judío? Yo creo que no está mal, pero yo sí creo que tenemos que tener cuidado con no estar acercándonos cada vez más al Antiguo Testamento, yo creo que esto es un movimiento que me preocupa, la verdad es preocupante o por lo menos lo que se ve en Colombia. Entonces empiezan diciendo no, es que tan bonito que hacen la celebración del Shabbat y entonces el viernes en la noche cogen el pan trenzado y las velas y lo celebran, pero terminamos como a un punto donde ese tipo de cosas nos llevan casi que a negar a Jesús, entonces yo creo que sí tenemos que tener cuidado, aunque no es pecado, no tiene nada de malo coger el pan trenzado y las velas y bendecirse. Yo pienso que se puede hacer a la manera de cada país, no necesitamos estar copiando las fiestas judías o imponiéndolas como si fueran parte de lo que hoy tenemos como cristianos, yo creería que aunque no es pecado, no es malo, sí tenemos que tener cuidado de no ir caminando poco a poco, alejándonos de lo que Jesús nos mandó. Dice aquí Guarantes de Colombia, Pastor Orlando, quiero saber si hay que hacerle la circuncisión a los niños varones para que puedan cumplir las leyes de Dios. No, 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 nada que ver, nada que ver, eso para cumplir las leyes de Dios hay que recibir a Cristo y estar llenos del Espíritu Santo y tener la palabra y crecer en una comunidad cristiana que ayude a la persona a crecer, pero eso de la circuncisión es una decisión más fisiológica, ¿no?, cuando el niño nace. Entonces, no, mi respuesta es no tiene nada que ver. No está en el nuevo pacto, ¿verdad?, Jesús se lo puso a Abraham como requisito, ¿verdad?, de circuncidar a los varones al octavo día, y en la ley de Moisés se puso como requisito también, pero en el nuevo pacto ya se enseña que somos circuncidados ya no en el prepucio del miembro viril, sino en el corazón. Entonces, fuimos circuncidados en el corazón, pero ya no nos hacen el periptoma ahí abajo. No hay necesidad de circuncidarse, Hechos capítulo 15 dice que algunos le estaban pidiendo que para hacerse creyente se ve que circuncidarse, y la iglesia dijo, no, no hace falta, no hacía falta antes, no hace falta hoy en día, así que no hace falta circuncidarse a los niños por razones religiosas. Si hay otra razón sanitaria o algo, ya eso es aparte, pero religiosamente ninguna. Don Samuel de Venezuela pregunta, Pastor Juan Carlos, ¿qué es la fiesta de las primicias? ¿Es esto bíblico? Probablemente la primera ofrenda que se da en la Biblia, en Génesis 4, es un ejemplo de una primicia. Probablemente no, porque en el caso de... Lo que mencionaba Pentecostés, el pastor Delgado, es parte de... Correcto. Justamente ahí se institucionaliza, ¿verdad? Se lleva una ofrenda de los primogénitos, fue lo que hizo Abel, digo probablemente porque no sabemos de Caín, si llevó lo primero, ¿verdad? Porque Caín dio una ofrenda que no le ha agradado a Dios. Pero la primera actitud del ser humano es agradecerle a Dios por lo que le ha dado, ¿y con qué lo agradece? Con lo primero que tiene. Entonces la fiesta de las primicias era entregarle a Dios lo primero que salía de la cosecha, del ganado, de lo que Dios había dado a su pueblo. Es una fiesta hermosa, ¿verdad? Se celebraba en Pentecostés, precisamente era la fiesta donde se traían las primicias del trigo, se traía una ofrenda de una torta también que era producto de la tierra. Era una fiesta donde usted podía darle a Dios de lo primero, porque la Biblia dice que los primogénitos le pertenecen a Dios, los primogénitos pertenecen a Dios. Por eso es que Dios apartó a los levitas para él. En vez de dar a todo Israel, apartó a los levitas. Yo creo que la primicia es cuando yo le entrego a Dios de lo primero. Así que bíblicamente sí está la fiesta de las primicias como un acto que el ser humano adora a Dios reconociendo que todo es de él y de lo primero que nos da, apartamos lo mejor y se lo entregamos a él. ¿Cómo se aplica hoy en día? Ahí el pastor Orlando y el pastor Alberto lo van a enredar a usted, pero déjeme decirle hasta aquí lo que dice la Escritura. Hoy en día, ¿cómo se aplica? Eso es lo que tenemos que discutir. Pero yo sí creo que es un acto de darle a Dios de lo primero de lo que Él nos ha dado en consecuencia de que todo es suyo y de lo recibido de su mano le estamos dando. Pero es un acto hermoso entregarle a Dios lo primero que Él nos ha entregado. Recuerden que en una cultura agrícola y ganadera, pues es muy fácil, ¿verdad? Los primeros frutos, el primer ganado, el primer animal, las primeras bestias que salían. No, no, de acuerdo ahí también, qué raro. Algo está pasando en Costa Rica. No, no, eres tú que estás cambiando allá las cosas. Créame que sí, créame que sí. Quédate un poquito más para que... ¿Pastor Delgado? Estoy seguro, pero no te quedes mucho ya porque necesitamos tu unción aquí. Creo que está correcto. Es una situación de... Realmente es un acto de agradecimiento por todo lo que Dios te ha dado. Es un acto de agradecimiento, darle los primeros frutos, los cuales Él te ha dado todo y los primeros pues se los otorgas a Él. Y esto fue lo que estaban celebrando el día de Pentecostés. Sí. Que son claramente, que son los 50 días después de... De la Pascua. De la Pascua. Correcto. Y entonces ese día venían desde todas las partes judíos que estaban en diferentes áreas y diferentes países. Venían a Jerusalén a traer sus primeros frutos, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando cae el Espíritu Santo de esa unción. Cae sobre el... ¿Sobre quién? Sobre los que eran salvos. Los 120 nada más que estaban ahí arriba. Sí, claro. Pero esos son los que eran candidatos a recibirlo. Por eso es que Jesús muere en Pascua y en Pentecostés viene el Espíritu Santo hablando de esos primeros frutos. O sea, como que tenía relación una cosa con la otra. Pero si el Señor es nuestra Pascua, ¿verdad? Si el Señor es nuestra Pascua, pues es una forma de honrar, ¿verdad? Reconociéndolo a Él como lo primero en nuestra vida. Entonces, conozco gente que da el diezmo, ¿verdad? Pero no quiere dar el diezmo. Quiere dar el diezmo primero. Quiere separar primero antes de sus gastos. Primero separa el diezmo. Es un asunto de honra. Tienen que hacerlo así. No, algunos lo van a dar al final. Claro, eso es. Pero quieren de verdad asegurarse que si el Señor es lo primero en mi vida, yo quiero honrarlo con lo primero a Él también, sabiendo que Él santifica el resto. Dice aquí Yolimar desde Panamá, Pastor Juan Carlos, ¿cuál es el verdadero día de adorar a Dios? Si los sábados o los domingos. ¿Cómo establece eso? ¿Cómo es esta regla en la Biblia, Pastor Juan Carlos? Para los gentiles, ninguno de los dos. Todos los días son para adorar a Dios. Dios le dio a Israel en Éxodo capítulo 31 una ley solo para Israel. No se la dio a Adán, a Noé, a Abrán, a Isaac, a Jacob. A ninguno le dijo que guardaran el sábado. Se lo dijo a Moisés por primera vez en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20. Así que la ley del sábado fue únicamente para Israel. Cuando termina el pacto con Israel y venimos en un nuevo pacto, ese mandamiento no se reitera. Entonces, nunca hemos sido obligados los gentiles a guardar el día de reposo. No existe tal, porque el día de reposo apuntaba a un reposo en la fe que encontramos en Cristo. Hebreos capítulo 3. Yo hoy tengo reposo todos los días en el Señor. Y todos los días descanso en Él. Todos los días descanso, trabajo, descanso, trabajo. Hoy yo sí creo que apartamos un día por razones convencionales, lógicas. Nos queda mejor el domingo que recordamos, no la creación, sino la resurrección. Y ese primer día de la semana comenzamos dándole gracias al Señor. Pero yo no lo guardo, yo no lo santifico, yo no lo hago al estilo judío. Simplemente ese día nos reunimos, como también nos reunimos otros días más. Así que yo no creo que el sábado o el domingo sean los días consagrados. Todos los días están consagrados al Señor. Aunque uno, por beneficiencia, nos queda mejor el domingo reunirnos. El día en el cual las iglesias tenemos generalmente nuestros cultos. Pero no guardo personalmente ningún día de los días. El principio como tal del día de reposo es solamente por observancia o también tenía que ver alguna aplicación, no sé, espiritual, física en nuestra vida como para cargar baterías. Juan Carlos, ¿cómo hay algo? Yo sí lo veo como un principio no solamente espiritual, sino social. Porque había que dejar descansar en el séptimo día a los animales, a los esclavos. Hasta los esclavos había que dejarlos descansar. O sea, Dios quería que todo el mundo aprendiera un ciclo de vida que no toda la vida es trabajo. Imagínense la agricultura y la ganadería, que estoy hablando aquí con expertos. Agricultura y la ganadería todos los días se trabaja. Entonces, descansar un día es algo extraordinario. Y creo que lo que Dios nos quiso enseñar fue, en la vida es reposo, trabajo, trabajo-reposo, disfrutar de lo que hacemos. El Señor creó el mundo y reposó en el séptimo día. Creo que eso lo ha perdido el ser humano. Vamos de vacaciones y venimos más cansados de las vacaciones. O sea, la gente no aprende a descansar en medio del día. Ah, no, con 50 días de vacaciones va a andar a la parada. Desde diciembre no la tenemos. Jonás, yo sé que también tienes algo que aportar al respecto. No, no, está hablando bonito. Muchas gracias. Dejémoslo ahí. Excelente. Pues sí, si se junta contigo. Si cada vez que don Jonás allá está en Costa Rica veo crecimiento en el superpastor don Carlos. Y como ella dice, y como pregunta aquí, el día de adorar al Señor, pues hay personas que lo podrán hacer, o sea, porque hay iglesias que tienen variados días. Si no puede ir domingo por temas de trabajo, lo puede hacer un martes, lo puede hacer un jueves, lo puede hacer un miércoles. Y como dice usted, son todos los días, ¿verdad? No hay problema. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!